Macará, prepárate. Prepárate a vivir este dieciséis de febrero, el Mega Carnaval dos mil quince. Esta será una noche alucinante. Desde Machala, Vítor Javier, con lo mejor de la salsa, merengue y cumbia. Yared y su grupo, con lo mejor del reggaeton. El Mega Carnaval dos mil quince. Para complementar la farra, presentación exclusiva, mezclando en audio y video, Luis Ramos DJ. Y DJ Napster. Napster DJ. Junto a la animación y conducción de Andrés Moreno. Además, láser 3D, fuegos artificiales, pirotecnia fría, pantalla gigante, iluminación de primera y el mejor sonido de loja. DJ Son Producciones. Se estará realizando la elección de la reina del Carnaval dos mil quince. Todo esto en el salón de eventos del Club Macará, veinte horas. Estará a lo bestia.